...y nosotros venimos a presentarles nuestro performance que con gran esfuerzo y dedicación nosotros hicimos, pero antes que nada quisiéramos darles una pequeña reflexión. Si estás verdaderamente comprometido con tu meta, el universo entero conspirará a tu favor para que aparezcan los instrumentos y personas que te permitan alcanzarla. Nuestra oportunidad fue el programa de desafío. Muchas gracias, espero les haya gustado. A continuación, nos acercamos con nuestro performance. Vamos a presentarles una canción, un editar, y así será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!